Muy buenas a todos, Pistachitos Salados, estamos en un nuevo vídeo de State of Decay, aquí Arpi Man desde Gumnir Games y continuamos. Vamos a ir a esta zona a hacer una base nueva, a ver si puedo. En teoría debería. Hasta luego señores Zombies, un placer. Me dais este es un buen sitio. Aham. Creo que tengo que tener acceso a algún sitio de esto es de saquear para poder hacerla, bueno, no estoy seguro. ¿Cómo se hace una base? No. 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 una orden ¡Ahem! ¡Ahem! ¿Qué pasa? como que el explorador no sé que pasa aquí o no, parece que no puedo hacerme un puesto avanzado aquí me parece un poco que me va a mover yo quiero el puesto avanzado de ese, hostia quiero por qué salto en ese picado de ese zombi ¿crees que me puedes hacer un favor mientras estás fuera? estoy en el no, no importa, es estúpido no, no importa he comprado las cosas de mi papá y he encontrado una botella es el presente de mi cumpleaños que le he obtenido cuando era 12 este estúpido pequeño plástico con un cartón de pesca en él no sé por qué lo mantuvo pero... me dio cuenta que no tengo nada que recordarlo así que voy a preguntar si pudiera ir a donde murió y traerme algo de su no, olvídalo es estúpido ah, vale, que no tengo influencia me cago en tu sangre ¿qué es eso? que no tengo influencia no que no pueda bueno, vamos a saquear esto aquí seguramente habrá materiales y haberlo llevado a la base poder hacer el puesto avanzado digo yo no hay nada no hay nada has hecho bastante ruido shhh shhh ouch, ouch, ouch ahhh 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 Este va a ser un video de saqueo, sí, va a ser de saquear lo que hay por el pueblo y demás. Ahí está. No te digo que nunca te he dado nada. ¿Qué tienes? Oh, sabes... cosas. Hola. 10-4, estoy listo. ¿Cómo que influencia 3 ahora? ¿En qué solo tengo influencia 3? No sé. Pero si acabo de... Ja, ja. Se acabo de dar de... ¿Por qué? ¿Voy a poder decirle al pavo este que venga conmigo? Puede ser. ¿Vale? 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 Ok. Todavía hay 3 o 4 sitios en el pueblo que puedo saquear. La putada va a ser cuando la hayamos saqueado todo lo voy a hacer. ¿Estás aquí para ayudarme? Aham. ¿Qué dices? ¿50-50 suena bien? Bien, estén listos en un minuto. ¿Estás aquí para gusto? No hay mucho que estar aquí. Confirmed. We're set free here. Ok, es looking good. I'll run this home. We'll be ready. Get inside! No, no. I'll run this home. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No hay que agarrar la banda de la bosta. Vamos a montar el coche de paleta. Vecinos descubiertos. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche de paleta. Se nota mucho. Vamos a montar el coche. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche de paleta. Plaga descubierta. Ajá. Ajá. Pues si está bogeado mal, vamos. Vamos a montar el coche de paleta. 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 Vamos a montar el coche. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche de paleta. No me jodas. Vamos a montar el coche para la montaña. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche de paleta. Vamos a montar el coche de paleta. A dos, oi. oh 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 y y y y y y y y Uh-hum. 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 Nada que me interesa de aquí. Uh-hum. El coche sí que me puede interesar. Por aquí cerca. Indefendible. Sí, he hecho una mano con las fortificaciones. Aunque puede ser una misión chunga. No puedes hacer todo de ti mismo. Ven a casa y resta. Alguien más puede pegar el chunga. Y el problema no es que pueda hacer una misión chunga, que posiblemente sí. Sino que no tengo nada con que curarme. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, sí, porque puede que los maten a todos, pero... Bueno... Hace a un zombie podrido... A ver... A ver... Fender a los trabajadores... Sí, eso es lo que yo le doy. Voy a encontrar en frente. Necesitamos construir unas torres de guardia. Como lo que tienen en la casa de la Corte. Es una... ¿Qué es eso, Quintin? Ok, 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 ok... Ok, 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 ok... Ok, ok, ok... ¡Suscríbete! ¡Cuidado! Para el agua... ¡Será muchos zómbitos atrapan nuestros chicos! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Eso hay que bajar a ellos! ¿¡¡¡¡¡ HELPTETE!!! ¿Qué es eso? ¡¡¡NO! ¿Qué cojones era eso? La chica era una batalla Me apoié ¡Vamos a su casa! ¡Era゙! Ahhhhh Ok, tenemos algunos materiales más allá de tu camino. Están bien deslizados, pero un escort sería útil. por qué no 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 ¿Qué haces? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. Pero es solo sex, ¿sabes? Si no le derrumbó esta cinturada de árbol, creo que podría ir a la esquina. ¿Pero qué haces aquí? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? ¿Es nuevo? ¿Puedo detenerlo ahí? En manos donde podemos verlo Oh, fácil ahí, Alex Me, Sheriff Carl Pero no queremos ningún problema Estamos aquí para hablar Sí, te has perdido un viaje Turn around, caminando y olvidar que te viste este lugar ¿Huh? Espera ¿Quién es Alex? Olvete, no nos interesamos en con la comunidad pequeña Becca, no todos están para matarnos y tomar las cosas No tomo a todos Solo uno Vale, vamos No estamos aquí para presionar a nadie Estos chicos siguen seguros ahora Espero que estés manteniendo tu nariz limpio, Alex ¿Casa de zombis? ¿Casa de zombis? ¿Es por aquí? No, no es por aquí No, no, no es por aquí No, 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 no No, no El coche es que está hecho polvo Otro 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 Qué ruido más de estoy funcionando, saco. Voy con el cochecito. Me cuesta hasta subir cuestas. Grande, grande. Alan está empezando a molestar a la gente. Karen se está relajando. Hay que tirar de malo en especial. Ahora va a ser un problema que... ...fágate los huevos. Se va a quedar uno. A ver el zombie hinchado este. ¿Está solo? ¿Está solo? No. 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 me cagaré. me cagaré. oh mierda. uah. mh. hu. hu. ¡Suscríbete al canal! Pero el zombi puede estar en alguna de las tres casas de esta. Aquí dentro lo veo. Ahí está. No, 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 no. Tendrá. No, no. eso es lo que me gustaría ver creo que he tomado suficiente de tu tiempo vamos a ir vamos a ir vamos a ir Y ahora haciéndolo de irnos a la base, sí. Y cambiar de personaje también. Que esta hasta hecha polvísima ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. este personaje está más o menos bien equipado no hay armas que guay y encima hay una plaga aquí al lado la cuestión es no dejarme vivir bueno, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta ahora ya está ya está ya está